La verdad es que la entrevista de hoy me hace especialmente ilusión. Estamos hoy con una viajera que es periodista como yo y poder hablar con una periodista que también se ha sumergido en el mundo de los medios de viaje y que nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia. Como comentaba, me ilusiona mucho porque es mostrar otro tipo de perfiles y al final en esta entrevista lo que buscamos es sobre todo inculcarles diferentes modos de viajar, de diferentes lugares y bueno, esperamos que les guste tanto como nosotros. Bueno, queridos viajeros, ya les estamos un poco adelantando, pero por aquí tenemos a Kat, una viajera que a mí me encanta. Bueno, ya lo decía al principio de la entrevista, pero es que además, entre compañeras periodistas yo creo que también hay buen rollo ya desde un primer momento. Sí, total. Y bueno, nos está acompañando desde el otro lado del charco, es decir, tenemos cinco horas de diferencia entre Argentina y Madrid que estamos nosotros y corriendo, bueno, yo corriendo del trabajo, la pilla de vacaciones, con suerte que hemos tenido para poder pillar a las cartas. Con suerte, sí. Y bueno, coméntanos, quiero empezar por el principio. A mí me encantó porque comentando un poco con Kat el tema de su profesión, me pareció súper, pero súper bonito cuando lo decías de pequeña, ya te planeabas tus programas de radio, ya ella muy periodista desde el primer momento, por favor, cuéntanos eso, o sea, me parece muy tierno y tenerlo tan claro desde tan pequeña, o sea... Sí. Es muy loco porque, aparte, de por sí en mi familia no es que venga familia de periodistas, como sí que le pasa a otros, y en mi casa no había diario todos los días, hasta Napoleón, mi gato, se los presento que va a estar ahí. A ver, por favor. Se me está dando cuenta. Porque es muy curioso, entonces él siempre quiere estar en el medio. Bueno, dicho que no, ahí va. Pero bueno, qué va a ser. Así vivimos todo el tiempo, así trabajo, estudio, vivimos así. Bueno, volviendo al tema, mi abuela sí era mucho de consumir noticias, entonces yo creo que viene un poco desde ese lado. Yo compartía mucho tiempo con mi abuela, y ella estaba todo el tiempo viendo el noticiero, leyendo los diarios, recortaba las notas, entonces para mí era como algo familiar. Y era un juego, y era un entretenimiento, o sea, lo que yo recuerdo con más cariño, y esto que decís vos, de la ternura, también tiene que ver con eso, para mí era un juego. Yo jugaba, tenía un programa de radio y lo disfrutaba, entonces hizo que cuando tenga que hacer mis primeros trabajos, para mí era algo conocido ya, en algún punto, o sea, obviamente que con el profesionalismo es otra cosa, pero yo lo sentía como algo que prácticamente había nacido para eso, o sea, yo lo disfrutaba y lo sigo disfrutando hoy, y la verdad que sí, o sea, tengo la suerte de haber, digamos, descubierto mi vocación de muy chica, entonces nunca tuve quizás esas crisis o esos problemas que sé que muchos tienen, que la pasan mal buscando cuáles son los seres. Sí, totalmente, totalmente. Gracias a Dios puedo decir que yo no tuve ese problema. Y, o sea, me parece que la frase de tuviste suerte es, vamos, es maravillosa porque al final entender qué es lo que quieres ser, poder ser profesional de ello, o sea, muchas veces tenemos como X metas o X sueños y después es muy difícil poder desempeñarla, entonces yo me imagino que para poder desempeñar como periodista ha sido un largo camino de experiencias, de aprendizaje, de incluso de intentarlo a veces en ciertos sitios y decir, sigo con esta profesión, cómo me está costando, es cuesta arriba, no sé, cuéntanos un poco cómo ha sido. Bueno, mira, justo te he escuchado y pensaba, acá hay una banda de música que tiene una canción con una frase que a mí siempre la tengo presente, que dice, la suerte es amiga de la acción, y yo creo que es un poco eso, o sea, yo sí tuve mucha suerte, pero también siempre estuve muy enfocada y siempre trataba como de visualizar eso que yo quería y de golpear puertas y de insistir y no bajar los brazos, que a veces es muy difícil, yo creo que en España debe pasar, como acá en Argentina, que cada vez es más difícil ingresar un medio grande y tener un trabajo estable, con buenas condiciones, en blanco, o sea, tengo muchos colegas, compañeros de todo lo que he estudiado que no tuvieron la suerte de entrar a un medio y tuvieron que terminar dedicándose a otra cosa, y bueno, un poco no sé por qué, pero yo siempre supe que yo iba a trabajar de eso, o sea, no me imaginaba haciendo otra cosa, para mí no había otra opción, y la verdad es que me podría haber pasado, como a mis compañeros, de no tener suerte, o sea, tener todas las condiciones y que no se me dé, pero creo que un poco por esa cosa de ser persistente y de golpear puertas y de insistir y de no bajar los brazos, tuve la suerte de que ese periodo sea más corto, porque la verdad que yo me recibí a los, o sea, a los 18 terminé el terciario, no, 18 no, estoy diciendo mal, a los 20 terminé el terciario de periodismo, quería hacer la licenciatura, que eran dos años más, y ya entré a trabajar a donde estoy hoy, que es todo noticias, que es uno de los canales más importantes de noticias de Argentina, entonces, como que también, gran parte de mi formación la hice trabajando ahí, y creo que fue una super escuela, porque es como jugar en las primeras ligas, digamos, y nada, fue una experiencia fuerte, porque uno siendo chico, viste, es como que entras un monstruo, pero bueno. Y tienes que empezar con tanto barullo, con tanta gente, con tanto profesionalismo. Sí, sí, totalmente, y aparte una empresa grande, de mucha gente, uno viene como de la escuela, de tu familia, y es una empresa con muchísimas personas, y es como que tenés que ir encontrando tu lugar ahí, pero bueno, fue una experiencia muy buena. Pero, este punto, o sea, la gente se cree que, por ejemplo, cuando consigues este tipo de oportunidades, que te bajan del cielo, y obviamente no es así, hay un trabajo detrás muy sacrificado, y sobre todo nuestra profesión, la del periodista, toda persona que trabaje como periodista, a muchos no les aconseja ser periodista, porque no todo el mundo puede serlo. Es decir, ¿por qué no puede serlo? Es una profesión que es muy sacrificada, requiere muchas horas, mucho de tu tiempo personal, y no siempre está tan bien pagado como debería ser. Y estamos tratando con un bien material que es la información, por favor. O sea, la información es el bien más importante, que si juegas con ella, horrible, o sea, estás formando a una sociedad con la información. Y bueno, sobre todo, desde tu perspectiva, que esto también quería tratarlo, ¿cómo es trabajar en Argentina en un medio tan grande? Y empezando, o sea, yo cuando empecé mis primeras experiencias estaba muerta de miedo, o sea, pero muerta de miedo. O sea, ¿cómo fue esos inicios? Esto de, bueno, me caigo, me levanto, ¿cómo hago esto? O sea, explícanos, por favor. Y no, mi experiencia también fue muy duro, porque yo no tenía, no venía de otros lugares grandes, como otros compañeros, quizás más gradual. O sea, yo prácticamente tenía experiencia, pero de cosas muy chiquitas, casi barriales, comunitarias. Y obviamente que es un golpe fuerte, porque además no tiene que pagar el derecho de piso, ¿viste? Y ir como, sos la nueva y encima sos como la más joven del grupo, entonces siempre es como que, ¿viste? Es duro. Y me he encerrado, tipo, de ratos a llorar en el baño. O sea, no te voy a mentir. Por lo menos para que los que no se escuchan y están empezando en el periodismo o lo que sea, no tengan miedo, no crean que porque se sienten mal en un momento y tienen ganas de llorar, tienen que largar todo. O sea, a veces las cosas son difíciles. Obviamente que si tu salud está en juego y te sentís mal, no te voy a incitar a que te quedes en un trabajo, en un lugar donde no estés bien. Pero a veces está bueno permitirse sentir que quizás, no sé, en ese momento no sabés qué hacer o si es para vos o no, dudar. Porque después cuando se van dando las cosas, uno siempre encuentra el momento de decir, no, no, es esto. O sea, está bien, en este momento estaba perdida, tuve miedo, no sabía qué hacer, pero es por acá. Y de hecho eso me pasó. O sea, sí, tuve momentos donde dije, no sé si puedo, es como, no sé si voy a poder manejar esto. O si esto es para mí. Y después todo se fue acomodando. Exacto. Claro, porque uno dice, mirá si toda la vida yo pensé que esto era para mí, ahora no es. Porque no soy tan buena como pensaba que iba a ser o porque no le encuentro a la vuelta. Y uno tiene como una carga extra por eso de toda la vida haber creído, claro, que iba a ser para vos. Pero nada, la verdad que fue un aprendizaje duro por momentos, pero muy gratificante por otros. La verdad que lo volvería a ser. Yo le digo, esta última frase es que me quedo con ella totalmente porque yo me siento igual. Es decir, si tienes que llorar, o sea, en tu profesión no siempre van a ser momentos felices, no siempre se va a dar todo como uno quiere, siempre van a haber imprevistos, pero creo que aprendes mucho y hay muchos compañeros que dicen, yo si conocí a alguien no le recomendaría el periodismo porque es muy precario. Yo sí lo recomendaría. Es que si te digo en serio, yo sí lo recomendaría. O sea, amo mi profesión, amo poder ejercerla y amo que tengamos, no ese poder, pero sí esa capacidad de poder cambiar las cosas. O de poner ese pequeño granito para que se inicie el cambio en las cosas, ¿no? Me pones la piel de gallina, te juro. Porque me pasa lo mismo, es tremendo. Ay, qué fuerte, sí, ¿no? Yo solo, digamos, uno que lo siente acá adentro en el alma y en el corazón es como que realmente se da cuenta lo importante que es. Cómo vos desde un lugar podés llegar a modificar tanto o a mejorar tanto la vida de los demás, porque creo que, y la nuestra obviamente, ¿no? Pero creo que a mí también me pasa un poco eso. Digo, quizás nosotros tenemos un lugar privilegiado y tenemos que usarlo para darle voz o para echar luz en cosas que tienen que ser mejores para todos. Y yo amo el periodismo por eso y me imagino que vos también. Totalmente. Y yo creo que al final la gente es muy agradecida con contar la verdad, con mostrar lo que pasa en el mundo. Yo siento muchas veces que estamos, por ejemplo, el periodista está expuesto a muchas críticas. Es un perfil que es muy público y va a recibir comentarios de odio. Su trabajo va a ser juzgado todos los días, cada minuto, cada segundo. Y da igual lo que hagas, da igual lo bueno que seas, siempre va a haber alguien que te va a juzgar. Estamos muy expuestos. Pero yo me quedo con los comentarios positivos de, por ejemplo, incluso con Neverampag. Hemos tenido haters también, como todo el mundo, ¿no? Pero que una persona te manda un comentario y te diga, gracias porque no encontraba ninguna información o gracias por contar las cosas de forma diferente o gracias por llegar a mí, que soy un público que a lo mejor antes la gente no pensaba en mí. Yo que me quedo con esas cosas. Y creo que al final creo que es lo que nos tenemos que enfocar y lo que tiene que darnos como ese impulso. Decir, bueno, van a haber comentarios negativos siempre, pero hay que seguir, ¿no? Sí, y eso es aplicable a todo también, a cualquier profesión. Creo que hoy vivimos una época en la que hay mucho hater, como se dice, ¿no? O mismo en las redes que nosotras usamos. Entonces uno tiene que tratar de poder abstraerse de eso y no perder el eje, ¿no? Si uno tiene ganas de hacerlo y se siente bien haciéndolo, por más que te critiquen, hacerle igual. Y nada, también que las críticas no te limiten en la búsqueda de la verdad o en tu proyecto. Exacto. Y hablando de proyecto. Bueno, aquí hemos tenido una productora que me siento muy identificada con ella porque justo antes de la entrevista estábamos hablándolo que producción es nivel organización. Y que nuestros proyectos, pues también, quieras o no, lo extrapolamos. Esto es así. Cuando nosotras viajamos, nosotros necesitamos nuestro plan, nuestras ideas, nuestras cosillas. O sea, nosotros necesitamos nuestro plan de producción y citación para... Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, cuéntanos cómo es, porque es difícil. O sea, yo lo digo, de verdad, no es tan fácil llevar un medio, no es tan fácil crear contenidos cada semana, no es tan fácil llevar redes sociales, no es tan fácil. O sea, ¿cómo es para ti, semana a semana, crear diferentes contenidos, compaginarlo sobre todo con tu profesión? Porque estamos hablando de un proyecto personal y estamos hablando de tu vida laboral, que también lleva mucha parte de tu vida. Sí, la verdad, este año se hizo mucho más complejo porque además este año empecé a estudiar un máster, que también estuvimos hablando un poco, de periodismo acá en Argentina. Entonces yo por la mañana estudio en el máster, tres horas de cursada, y después tengo por la tarde mi trabajo, que son ocho horas más o menos también, así que me queda muy limitado el espacio. Mientras tanto también hago colaboraciones con el sitio web del medio en el que trabajo, que es tene.com.ar, donde ahí trato también de enfocarme en el turismo, que es lo que realmente me gusta, o le fui encontrando en el último tiempo como el gusto, y eso también me permite retroalimentar a mi cuenta de Instagram. Es como que eso lo trato de hacer un poco en paralelo. O si encuentro alguna información, por ejemplo, mismo ayer me pasó que encontré una información que me parecía interesante para publicar en mi cuenta, y vi que mi medio no lo tenía, o el medio con el que colaboró no lo tenía. Entonces dije, bueno, a ver, escribo una nota sobre esto, y además hago un post. Entonces es como que hago todo eso al mismo tiempo. Claro, todo esto aprovechando que estoy de vacaciones de mi trabajo de producción. O sea, en realidad lo hice en mis vacaciones. Pero bueno, es muy demandante el trabajo de producción, de televisión. Además, al hacer noticiero, uno no es que tampoco puede preparar las cosas tipo de hoy para dentro de dos semanas, porque dependemos mucho de las noticias del día. Argentina es un país que todo el tiempo te da noticias, parece que se reinicia cada cinco minutos. Y más, nos ha pasado de ir al aire, nosotros vamos al aire a partir de las seis de la tarde. Entonces, tenemos el noticiero armado a las cinco, y de repente, bueno, me acuerdo de una anécdota muy cortita, la voy a contar. En plena pandemia, el Congreso de la Argentina estaba sesionando virtualmente. O sea, todo cerrado. Y de repente, en la sesión al INV, que hay un diputado que estaba con su novia asesora, lo voy a decir, no sé, esto tiene que ser apto para todo público, lo voy a decir de la manera más... Estaba, digamos, besando el seno de su novia en cámara, pensando que no estaba en cámara. Imagínate lo que es eso para un noticiero de perfil político. Todo lo que habíamos preparado a las cinco de la tarde tuvimos que hacer así, y nada, porque salió el presidente de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, a decir, bueno, pasó esto con esta persona, lo vieron, lo vamos a tener, le vamos a pedir la renuncia, o va a renunciar, no sé qué. Entonces nos dio vuelta todo el programa, y además era como algo súper cómico, o como jugoso, digamos, porque no podíamos creer que haya pasado. Y bueno, así nada, todo lo que habíamos preparado no sirvió de nada y tuvimos que empezar todo de vuelta, así que como muy demandante, como para en el medio que ponerme a escribir posteriores para las cuentas de Netflix.